¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Primeras Impresiones. Estamos en Fury Unleashed. ¿Unleashed? ¿Unleashed? No sé. Vale, es un juego indie, ¿vale? De roguelike de acción. Lo cual parece bastante divertido. Vamos progresando, consiguiendo mejoras, mejorando nuestro combo, más habilidades, etc. Está bastante divertido. Creo que es más o menos como un Metal Slash, pero con toques roguelike. Lo cual pinta bien, ¿vale? Me ha enviado la Kay, lo cual muchísimas gracias. Y quiero probarlo, porque si es muy divertido y si el juego mola, para una serie de unos cuantos episodios puede estar bien. En fin, esto es el principio. No he tocado nada. Se abre el juego y sale esto, ¿vale? Elige un modo difícil. Este modo refleja la forma original en la que queríamos que los jugadores se enfrentaran a Fury Unleashed. Esto es un desafío para aquellos que disfrutan poniendo a prueba sus habilidades y les gusta mejorar. Elige este modo si te gusta enfrentarte al desafío y saborear la dulce victoria cuando por fin hayas obtenido el éxito. Y el modo fácil para putos pussies de mierda, ¿no? Pues cambiar la dificultad difícil. Vale, let's go. Despertar de los dioses antiguos. Cambiar modo de juego con X. Vale, difícil. Cambiar de cómic. ¿What? Ah, el despertar de los dioses antiguos. Operación Crepúsculo Carmesí. La última batalla de la Tierra. ¿Y esto? Derrotar a los tres jefes principales del cómic anterior para desbloquear el juego inicial de este cómic. Ah. Vale, pues este, ¿no? Navegar, no sé cuánto. Uy, ¿esto qué es? Mejorar héroe. Todo lo que necesitas saber sobre tu héroe... Ah, no, tu serie de cómic. A ver. Aquí está el roguelite, ¿vale? Conseguiremos cosas para aumentar nuestro personaje. ¡Mola! Pelo, pintura de guerra, accesorios... A ver, pelo. Calvo. Está de puta madre. Pinturas de guerra. Este me flipa, tío. Este. Nada, que parece el zorro. No me gusta. Este. Nada, vale, es un puto indio. Eh... Ese está guapo. Este por un montón. Este me gusta. Ah, mira, tiene workshop. La gente podrá crear sus personajes y tal y subirlos aquí. Eh, me gusta, I like it. Vale, equipo. Todo lo tenemos esto por ahora. Enemigos no conocemos nada. Historia. El molito de la revelación. Veo que ya has despertado, Fury. Soy el señor garabato. Esto puede resultarte confuso, pero estoy aquí para ayudarte. Pero antes de nada, vamos a ver si lo recuerdas todo. Degradar. ¿Cómo es que degradar? Objetos. No tengo puntos. Vale, pues ya está, ¿no? Un antiguo mal despertó en la Amazonia profunda. Solo The Fury podía evitar que devorase al mundo por completo. Había muchas amenazas en su camino. Por suerte, eliminar amenazas era su pan de cada día. El garabato. Vale, eso ya lo sé. Ojo, mover. Apunta y dispara con R. Me gustaría... Ah, vale. Vale, eso es lo que quería. Poder saltar... ¿Puedo hacer salto doble? Bien. Poder saltar sin pulsar la X. ¿Qué es esto? Ah, vale. ¡Ay, Dios mío! La he cagado. ¡Vale, cómenme los cojones! Me sueltan cosas también, ¿eh? ¿No atacan? ¿Por qué no atacan? Pulsaré B para lanzar granadas. ¡Uh! La boquita. ¿Me hace daño a mí mismo la granada? No quiero probarla. Vale, tengo que adaptarme los mandos porque son un poco raros, ¿eh? Cuerpo a cuerpo. ¿Qué es esto? L más L. ¿Cómo? ¡Lul! En plan Yoshi, ¿sabes? Tu superpoder es el cara cuando matas a 20 enemigos. ¿Y qué ha hecho mi superpoder? ¡Ah, los congela! Matas a 20 enemigos rápidamente para conseguir un combo. ¡Qué guapo, tío! Vale, capítulo 1. Puede activar el mapa, ¿no? ¡Cómo mola, tío! ¡Ey, esto! Hombreras, del número 69. El Valhalla puede esperar. 12 armadura. Has abierto un portal multiverso del cómic. Puedes usar el objeto que has encontrado o absorberlo para convertirlo en más tinta. Oh, fuck. ¡Cómeme las pelotas! ¡Oh, quería escucharlo, tío! Me ha salido mal. Se controla fácil el juego, ¿eh? No es nada complicado. Muérete, cabrón. Vale, yo supongo que hay que limpiar todo el escenario, ¿no? ¡Ey, me deja un cofre arriba! ¿What? Ah, no. ¿Qué es esto? Maestro de los filos. Hola, Fury. El honor de nuestro clan requiere que los enemigos mueran de una forma concreta. ¿Podrás ayudarnos con esta tarea? Mira, acá con los próximos cinco enemigos contuerpo cuerpo a cuerpo. Vale. Pienso cumplir con mi deber. No te preocupes. Joder, me está reventando. Armadura de pirata. Armadura 2 de 2. 100% de ratio de recogida de tinta. ¡Vámonos! Lo que me ha dejado un montón de camino atrás, creo. Bueno, pues sí que me he dejado caminos atrás, ¿eh? ¿Qué es esto? Tengo entendido que no hay nadie mejor que tú. Que nadie mejor que tú. Podría ser de gran utilidad en nuestras operaciones, pero antes vamos a poner a prueba. Sigue infligiendo daño a los enemigos sin que te alcancen para mantener el combo. Alcance el combo 10 para completar el desafío. 5 de combo tengo. Tío, a ver, me gustaría cargar un poquito más rápido. ¿Vale? Combo bueno. Ah, he perdido el combo, tío. ¡Ah! 500 de tinta. ¡Vámonos! Viaje rápido. ¿Qué ponían? Viaje rápido. ¿Se puede hacer un viaje rápido? L más I. Ah, vale. Viaje rápido. Mola. Voy aquí primero. ¿Eso qué es? Escopeta. 43. Daño por segundo. 43. Alcance efectivo bajo. Daño por bala. 7 por 4. A ver. Se topé, ¿no? Uh. Se va a estar en topé, tú. Buena, Geriard. Eres tontísimo, hijo. Está muy divertido, tío, el juego este. Vale, por arriba, ¿no? Aquí. Hola, Fury. Si acabas con 20 con esta arma, dejaré que te la quedes para siempre. Dámela. Vámonos. Eso es un élite. No sé qué tiene de especial, pero... Haz una donación y recibirás una bendición, según lo que dones. Pequeña. Aventar dinero por bala un 5%. Vamos. ¿Durante cuánto tiempo? Excelente. Ha llegado el momento de que conozcas la historia de nuestro creador y sus creaciones. Ha creado todo lo que ves a tu alrededor. Plantas, piedras, hasta las horrorosas criaturas que muy pronto vas a tener que eliminar han salido de su imaginación. Deberíamos echarle un vistazo a esta reliquia sagrada. El monolito de la revelación. En él residen muchas verdades del creador. Yo mismo te mostraré sus misterios. Fury Unleashed, 20 años de Fury. Hace dos décadas que yo, no sé qué, creo el icónico personaje de Fury. Echamos un vistazo a la historia del cómic y especulamos sobre qué puede pasar en el futuro. ¡Qué mola, ¿no? O sea, ¿hay un cómic real de esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esa estrella? Ah, para irnos, ¿no? Supongo. Tengo una sorpresa para ti. ¿La quieres? Pero necesitaré algo de tinta a cambio. Vale. Tiempo bala. Muertes para recargar 21. Ah, es un poder. Explosión de hielo. Tiempo bala. ¿Cuántos llevo? Llevo 12, apenas. Casco. Aumenta la duración del superpoder. Vámonos. Tengo un cofre que no he cogido. No lo he cogido ya. Lo que no voy a poder completar el desafío del arma esta. No. No puedo completar esta arma. ¿Podré completarlo en la siguiente? Viaje rápido. Los he gastado todos. Ah, que tienen usos. El viaje rápido. Capítulo estadística. Portales abiertos. 8 de 9. Como máximo 14. Consejo número 11. Obtendrás más armas de salud con un combo alto. Vale. Ah, puedo seguir avanzando aquí con la bendición esta de la... Arma. ¡Viva! Tengo que matar 4 más. Espera. Capítulo 2. Guión y arte por John Kowalski. Ja, ja. Vaya currada el juego, eh. Ahí va. Gerier. Eres tontísimo, hijo. Su fusil por 2. ¿Puedo llevar 2? ¿Y esta? Ahí va. Espera. Hace poquito daño, pero bueno, son dos armas a la vez. ¡Ay, socorro! ¡Ay, socorro! ¡Ay, socorro! Uf, estoy yendo un poco a lo loco, eh. Estoy yendo mucho a lo loco. Maestro de la tinta. Bienvenido al maestro de la tinta. Aquí puedes usar la tinta que has recogido para crear ciertos objetos. Me encanta dibujar cosas. Tráeme suficiente tinta dorada y haré que se haga en realidad. Eh, raro. Es mejor que la mía, ¿no? Es mejor que la mía. Eh, ¿qué es la tinta dorada? Ah, la tinta dorada. Vale, tengo muy poquita. De hecho, no puedo comprar legendaria. Esprintar y correr congela a los enemigos. Lol. Ok. Voy para arriba. ¡Coño! ¡Fuck! Estoy súper mal de vida, eh. Estoy súper mal de vida porque no estoy consiguiendo combos. ¿Cómo coño se tiraban las granadas? LB. Bueno. ¡Ah, me quedé en cero! Vale. Eso lo explica todo. Tío, pues me estoy muriendo, eh. ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! Cabrón, ¿qué es eso? 10% de duración de combo. Buah, he gastado toda la tinta dorada. Vale. El demonio. Pudo hacerte la vida mucho más fácil. Solo tienes que firmar. Por cada dos enemigos que mates, tu salud aumenta en 5. Pierdes 90% de puntos máximo de salud. La obtención de oro contiene un 34% más de tinta dorada. Pierdes un 20% de salud máxima. Cada vez que absorbes un objeto, recibes un orbe de salud. Me voy a llevar este. Quiero orbes de salud. ¿Eso ya lo exploré? Sí, ya lo exploré. Me caí como un jefe. ¡No! Soy retrasado. ¿Os lo he dicho alguna vez? Que soy un puto retrasado. Estoy a uno de vida. Me quiero curar, por favor. Logra desbloqueado. ¡Hoy va! Pica el pie, un momento. ¿Has visto algún error? ¿Algún comentario constructivo? Pincha aquí y ayudas a mejorar el juego. ¡Joder! 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 Estoy muerto, estoy muerto. ¡A uno de vida, chaval! ¡Ah! ¡Veo la luz! ¡Veo la luz! ¡Has muerto! Nivel de héroe... ¡Uh! ¡He montado muchísimo! ¡Uf! ¡He mejorado muchísimo, eh! Pero de repente The Fury murió. Has muerto. Ahora puedes mejorar tu héroe con la tinta que has recogido y volver a intentarlo. No te preocupes. Nadie lo consigue a la primera. ¡Qué guapo, tío! Vale, ¿puedo darle más puntos? Siguiente nivel, 120 puntos de salud. ¿Cuántos puntos máximos puedo darle? Te da más tiempo antes de que acabe el combo. Te invito a viajar rápido a una viñeta ya visitada. Acercarte cuando entras en un nuevo capítulo. Cada vez que usas viajar rápido se establecerá. Ah, 0 de 10, 0 de 5, vale. Cuando el combo es 3 o superior, hay una probabilidad de que se generen órdenes de salud de los enemigos derrotados. Eso es muy bueno, eh. ¡Ey! ¡No puedo! Vale, ahora sí. Probabilidad de generar una poción al matar al enemigo. Más tipos de pociones se generan a niveles superiores de estabilidad. Pero usa el tiempo necesario para cargar tu arma. ¡Ay, dame esto, tío! Eh... Nada, esto me gusta realmente, eh. Vale, voy así de nuevo. Voy a intentar. Consejo número 4. Puedes cambiar la dificultad difícil a fácil. Nah, sos de pusis. Un antiguo mal despertó en la Amazonia profunda, bla, bla, bla. ¡Gerir! ¡Despacio! ¡Mongolo! 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 Vale. ¡Uh! ¡Lanzahojas! Vamos a probarla. ¡Una poti! ¡Una poti! ¡Poción de fuego! ¿Y esto? Brecha del caos. Llega al portal si que te alcancen para recibir la recompensa. ¿Qué es esta mierda, loco? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Maestra del destino. Has dominado la brecha del caos, mortal. Ahora acepta tu recompensa y vuelve a tu mundo. Llega al portal sin que te alcance. ¡Para, para, para, para! Un cofre megatocho. 30 de vida. 150 de tinta dorada. Cofre megatocho. ¡Raro! Almaduras de 2. Más probabilidad de conseguir orbes de salud con poca salud. Ha aparecido ahí de la nada, ¿eh? ¿Por dónde tengo que ir? Arriba, vale. Voy a ir primero por arriba. ¿Qué es esto? Espada bendita del caballero. Hace más daño. Aumenta un 20% de probabilidad de que los enemigos vencidos cuerpo a cuerpo dejen orbes... Joder, todo me da orbes de salud ahora. Ahora todo me da orbes de salud. A ver, ¿qué es esto? Ah, vale, la donación. Dámela. Aumenta el daño por bala un 5%. Vale. ¡Que no quiero perder el combo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ah, lo he perdido! Por las prisas. Por las prisas. ¡Uy! ¿Qué apareció ahí? Un momento. ¿Qué es la poción de fuego, gente? O sea, ¿qué hace? Granada de racimo. ¡Dámela! ¿Por qué no? Hay bosses, por cierto. Tochísimos, unos bichos gigantes. Y es cooperativo el juego, creo, ¿eh? Así que le podéis dar con colegas. Cosa que recomiendo, evidentemente. Mantén puestos de RB para sprintar. También puedes usar sprintar para saltar, para pasar por encima de agujeros pequeños sin saltar. Consigue rápidamente el siguiente objetivo para completar el desafío. No entiendo. No sé cómo lo he hecho, ¿eh? ¡Ah, lul! Que puedes ir hacia abajo con esto también. ¡Ah, no lo sabía! ¡Oh, mola! Vamos a ver. A veces me olvido cuál es el botón de disparar. No me gusta mucho el lanzahojas, ¿eh? El combo, lo pierdo. Nada, lo pierdo. ¿Y ese camino de abajo? ¿Cómo se entra? Ah, vale, por aquí. ¡Piedra de sangre! Aumentándoselo en 20. ¡Vámonos! ¡Abran! ¡Eh, 100%. Lo hemos explorado todo. Aquí. Vale, por la derecha. ¡Gundar! El guerrero ha muerto. ¿Necesitas alguna reparación? Reparación de armadura. Más 12 armadura. ¡Joder, herrier! ¿Se acaba de suicidar? ¡Perfecto! Lanzagranadas. Eh, igual acabamos de irlo en tinta. Aunque igual lo pude haber probado. Igual lo pude haber probado, tío. ¡Ahí va! ¡Yuhuu! ¡Ahí va! ¿No hay nada aquí? No Tío, tengo que volver más deprisa para no perder el combo Buena, Javier Pero estoy súper fuerte ahora, ¿no? Estoy mamadísimo Estoy súper mamadísimo Colmena corrupta, pelea de jefe ¿Cómo? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Ah, vale, ya salió un bicho atrás Vale, easy Bastante fácil Zapatos, armadura, tres Había un puto jefe aquí ¿Qué es esto? Ah, la donación, ¿no? Venga, donación tocha 10% menos daño recibido, vamos Eso es la polla, ¿eh? El señor tinta Ah, grabato eso Veo que sigues siendo igual de valiente que de costumbre Sin embargo, el creador está perdiendo su Fenty Tus poderes no se han marchitado Y ahora tienes que demostrarle que mereces su favor Repite tus grandes logros Reúne recursos que te permitan hacerte más fuerte Y el creador seguro que estará agradecido por tu perseverancia Recuerda de cuán gran guerrero eres Para disipar sus dudas El caos está filtrado en nuestro universo Pero tú puedes detenerlo Avanza, nos volveremos a ver Hola, John, ¿cómo va eso? Hola, Ben, voy tirando ¿Quieres quedar mañana para comer y ponerlo al día? Mejor no, no va a tener mucho salir ¿Y eso? ¿Todo va todo bien? Es que tengo cosas randomes en la cabeza La última vez que quedamos con nosotros Me hablaste de la investigación extraordinaria ¿Qué estás haciendo? Frank habló de su trabajo con los niños Y Paul nos contó que su empresa iba a fundar un hospital Siento que podría estar haciendo muchas más cosas Pero Fear Unleashed es fantástico Sí, seguro que muchas personas disfrutarán leyéndolo Ya, bueno, gracias El problema es que no sé si haber elegido esta profesión Ha sido la decisión correcta Venga, ya, tenemos que ir a comer y hablar de esto Te va bien a la una Hostia, puede ser como La historia del artista Que le llevó a hacer el cómic y todo eso Porque se molaría bastante, eh Uy, va Son ley, son ley Tío Algo me está reventando Espada impía Dios, hace un montón de daño Hace un montón de daño cuerpo a cuerpo, eh A ver Geri, eres que eres tonto De verdad, eh Estoy yéndolo loco Y me están reventando, tío No estoy utilizando el poder para nada Armadura 1 Esprintar y correr Prender a los enemigos Revela todo el mapa Quiero probar esto Lul, se le pega a los enemigos Qué guapada Usa salto doble y esprintar Para sortear obstáculos y trampas Consigue el objetivo antes de que Esprintar Salto doble y esprintar ¿Cómo hago eso? ¿Cómo? No entiendo No entiendo Ah, vale, vale Coño Sin más, así Ok Vale, normal Vale, sí Son mini tutoriales Aquí dentro del juego Está bien Pero como si Medi imbécil ¿Es por aquí? No ¿Ahora va? No me gustan hasta armas Joder, gerier De verdad, eh Eh, derecha Vale ¿Por aquí? Sí Buena, buena, buena Consejo 7 Portales abiertos 7 de 8 ¿Cómo consigo los portales esos? Hostia, pelea de jefe Me he metido aquí sin querer, eh Victory me ha matado Nos hemos matado mutuamente Nos hemos matado mutuamente Va, que mal lo he hecho, tío Es que intento ir rápido Y me como hostias por todos lados Vale, esto, eh Ah, no me deja ya Vale Vale, pues hay más niveles, ¿no? O sea, pero este no puedo Este no puedo jugarlo todavía, ¿verdad? Bloqueado Derrota, eh A los tres jefes principales Del cómic anterior No he derrotado a ninguno, ¿no? Creo que no hemos llegado A ningún jefe todavía En fin Buah, voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Está de puta madre el juego Me ha encantado ¿Hacemos una serie o qué? A ver si podemos pasárnoslo Está muy bien Espero que se haya gustado vosotros también Y... Un momento Si no me equivoco Dadme un momento Que mire una cosa Eh... Dadme un momentillo, ¿vale? Que me estoy mirando una cosilla Eh... Para comentaros Sobre este juego My Kiss Vale, sí Tenéis link de afiliado, ¿vale? Os voy a dejar el link de afiliado En la descripción Por si queréis comprarlo A través de ese enlace Me ayudáis ¿Vale? Me llevo ahí una panojita Un dinerillo Os lo dejo en la descripción Gracias por ver el vídeo, gente Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete!